No nos dio un remember porque en ese entonces era aún mi esposa, no había nada de malo, ¿no? No, pero estaban separados, estaban separados, Yenco. Estaban intentando reclamar su remember. ¿El papi no sabía? ¿Cómo? ¿Que el papi sabía que habían tenido remember? No, 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 chicos, el papi no tiene sus paletas porque ya se va. No hablemos de eso, ya. Él era el papi y tú eras para picarte. Lo pasado pisado. ¿Pisado? Sí, se te ha dicho que ha pisado. Yo quiero saber la chama que tanto decía. La cara de Yenco está como el de la camisa de... Del arte. Ese reflejo. Oye, tanto que decían la chama, yo no quiero ser conocida, que déjenme tranquila, que no me llamen por teléfono y de pronto te vemos ahí en combate, chica, ¿qué pasa? Me parece muy bien, me parece muy bien. Chama, les presento a la chama el nuevo ingreso de combate. La chama, por favor. Sí, eres tú, Vanessa. ¿Yo? Invítala, invítala. Vamos, vamos, vamos. Yo no tengo el cabello suelto. A ver, ¿cómo está esto? Chama, una preguntita. ¿Dónde te conociste con Paloma? Bueno, con Paloma me conocí, este... Por ahí me conocí, ¿sí o no, Yenco? ¿Eh? ¿En qué distrito? Métele más, métele más. Yo soy Karin. Oye, Karin. Pero es que en realidad, este... Yenco sabe que yo no quiero hacerme conocida. Entonces, yo he traído por mis propios méritos, nada más. Es verdad, chamita, es verdad. O por la mano con Nicola. Sí, pero todo el mundo me llama por teléfono y me dice si quiero poner un banner atrás. Entonces yo digo que no pasa nada. Que yo no quiero hacerme conocida. ¿Conoces a la Chama? No, no la conozco, la Chama. No, no puedo. No, Karencito, saludo para Karen Dejo, que la queremos mucho sacar. Oye, sí, 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 tú, Chama, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces? Bueno, en realidad yo salgo con chicos, pero me quieren hacer siempre entrevistas, entonces yo no sé qué hacer. A veces tengo que aceptar, no más. Chama, ¿conoces tú a Karin? Claro que la conozco. ¿De dónde? Y la ceja, ¿no? La ceja está arriba. Claro que la conozco. Karin Dejo, ¿qué opinas de la Chama? Bueno, no puedo opinar de alguien que la conozco y quiero dar un beso al público lindo que ama y que me ama. Un nuevo personaje para... Yo siento que Karin Dejo debió contestarle a la Chama porque la Chama cuando fue al casting de Combate, tuvo unas palabras así de mea feíta sobre Karin. Tú no dices que no me conocen, entonces ¿para qué hablas, chico? No, yo no hablas de... Sí. A ver, Paloma. Llegó Paloma. Llegó la Paloma. A ver, Paloma, ¿qué tal? ¿Qué opinas tú del ingreso de la Chama a Combate? Me cae súper bien la Chama. Es mi hermana. ¡Oh! ¡Mi hermana! ¿Por qué dices tú, chico, que tú eres mi hermana? No, 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 no. Tienes que hablar con... Porque, bueno, me vas a hablar acerca de Yenco. Yo te he visto en el departamento con Yenco. ¿Tú eres Paloma? Sí. Y después, Juan, ¿qué le vas a hacer? ¿Tú eres Paloma? ¡Corre, corre, corre, Yenco! ¡Agarra a la Paloma! Ahí no te van a soltar. Bueno, al menos esa se deja correr, Tiara. Ya, Yenco. Bueno, Chama, ¿cómo te has sentido el día de ayer en Combate? ¿Qué tal la gente? ¿Cómo te han recibido los combatientes? Sí, me han recibido muy bien, pero bueno, ahora yo estoy extrañando a Nicola. Nicola ya no me contesta el teléfono. No me digas, Miguelito, ¿qué opinas de Karen, Chamita? Tienes que preguntarle a ella. Pero te estaba preguntando a ti, ¿tú la conoces, sabes de...? Yo la conozco. Y ella sabe muy bien dónde me conoce, que no se haga. ¿De dónde? ¿Tienes algún problema con ella? ¿Del casting? ¿Qué pasa, Karen? ¿Por qué quieres sonreír y no sonríes? Bueno, yo no la conozco a ella. Ya no puedo opinar de alguien que no he visto. Un beso para mi público. Acércate un poquito, por favor, a la cámara. ¡No trabajas, pues! ¿Qué tienes? ¿Qué estás diciendo, Chama? ¿Qué tienes? Estoy muy contenta por mi público. Te va a odiar más Karen, hombre. ¡Ah, qué chongo! Bueno, pero sí... La opinión en serio es, ahora sí, Miguel Arce del ingreso de la...